Buenos días seguidores de producción agropecuaria y agroindustrial. Hoy amanecimos viendo algo inusual en nuestro cultivo. Miren la cantidad de telarañas que tiene esta planta. Miren la cantidad de telarañas que estamos viendo ahora en el cultivo. Esto ha venido ocurriendo desde que suspendimos las aplicaciones de insecticidas y hemos empezado a utilizar, y en general todo tipo de veneno, y hemos empezado a utilizar productos orgánicos. ¿Será esto una respuesta de la madre naturaleza diciéndonos que vamos por un buen camino? ¿O por el contrario será un indicador de que estamos haciendo algo mal? Cualquiera de las opciones, escucho tus opiniones en los comentarios. Es para nosotros un gusto siempre escuchar opiniones diferentes ante las situaciones que se nos presentan en nuestro cultivo. Dios te bendiga grandemente. Hasta luego.